Llega el fin de semana y ya es de noche Llamo a mi combo que se pongan hoches Que la que hay, que vamos a hacer Hoy nos vamos a enloquecer Y el que no ponga pa'l botello Se agarra, se agarra, se agarra Y el que no perre hasta abajo Se agarra, se agarra, se agarra Y el que no consiga pelo, se agarra Se agarra, se agarra Y el que fuma y no lo rote Ese sí se da más garra Hicimos el vaquero, ya tenemos el presupuesto Lo dividimos en polatus y rompa prender esto Que pongan dale yomo, déjale caer todo el peso Y si lo que sigo pega en reto En mi combo nadie se da garra, no Se compró un petaco y todo el mundo aportó La mesa está llena de botellas, te está el pelo Nada de gomelo, basquitó, estamos remelo, melo Ea, 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 ea El que se duerma lo vamos a tranquilar Así que atentos Ea, 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 ea Lo que aquí pase, aquí se va a quedar Todos calentos El que no ponga pa'l botello Se agarra, se agarra, se agarra El que no perre hasta abajo Se agarra, se agarra, se agarra El que no consiga pelo Se agarra, se agarra, se agarra El que fuma y no lo rote Ese sí se da más garra Besi, no me vaya a llamar los tombos Más bien venga, lo sirvo y se lo tomo hasta el fondo Tenemos buena música, tenemos buen DJ Aquí no importa si es de Chico Norte o de Juan Rey Cualquiera perrea La bonita y la fea Tomamos cola, guaro, ron, whisky o lo que sea Que no venga nadie con visa de sitán Eso es el verdadero perreo de la capitán Ea, ea, ea El que se duerma lo vamos a tranquilar Así que atentos Ea, ea, ea Lo que aquí pase, aquí se va a quedar Todos caletos Ey, no perrito, yo solamente quiero aquí gente de mi combo De los míos, yo no sé, yo no sé Oiga, sí, socio, ¿y usted quién lo invitó? Veo, veo, me ponga pa'l barquero Dile que pague la mitad, ya zaroso Yo ni siquiera puso pa'l cover Se agarra, se agarra Perrito, no veo, veo, veo Rote, rote, que aquí todos pusimos Y eso, que me invitan a una fiesta en la capital, fue ¿Y qué fue esa vaina?